¿Qué piensa carnal? ¿Que Paco va a hablar? Si Paco habla le voy a poner un vergazo para cerrarle los hicos porque tiene mala suerte Dijo que esa camioneta que si traía gasolina y se quedó sin gasolina Por su puta culpa Para mí que Paco se cogió un joto Es más, ya sé Oscar, hay que sacarle la gasolina al racer de Paco Hay que sacarle la gasolina al racer de Paco y echársela a la camioneta Paco, la neta güey, ¿te cogiste un joto? No sé tú, ¿te cogiste al checo? No güey, neta, ya dejando de mamada Es que güey, espérate, no puede pasar así güey Es mucha mamada Paco Espérame un pinche carro, se madrea La neta güey, alguna vez que hayas pensado, no, no, pues estaba confuso o algo